Yo colaboro con varias ONGs porque sí se pueden cambiar las cosas, yo lo he visto porque nos hace más decentes y se lo quiero enseñar a mi hijo y porque me han enseñado también que la empatía es la única ideología capaz de cambiar el mundo. Quiero verte el próximo 8 de junio con la camiseta al revés para darle la vuelta a las cosas.